Vamos a jugar al Closing Shift, es un juego de terror o no sé si terror, es un poco de todo, de horror, terror, psicológico, como que el ambiente va a estar medio turbio. Ah, ¿sabés qué me va a gustar esto? O sea, siento que me puedo asustar, medio raro, no sé si va a haber screamer tipo de saltar, pero va a estar raro. Oh, no. Voy a llegar tarde al trabajo. Ya tengo que estar en el auto, bien. O sea, básicamente la piba dice que tiene que llegar ya... Amigo, mirá, este es mi departamento. What the fuck. Está chiquito, ¿no? Pará, options. La sensibilidad está ultra alta, amigo. Bueno, vamos. Ah, está esta parte de mi depa todavía. Ahora entiendo. Inodoro. Bien el depa igual, ¿eh? O sea, salí del apartamento. Pará. ¿No tengo que hacer nada más? ¿Voy a ir en patas, boludo, al laburo? No. Pero no me tengo que vestir, creo. A ver. No, no me deja tocar nada. Bueno, vamos. Fue. Ojo. Ojo. Ok. No sé si tendré que hacer algo más. Voy a probar controles. Correr, caminar, agacharse. No hay nada más. Literalmente es lo único que me enseñó a hacer el juego. Y calculo que otra cosa no voy a necesitar. Ay, me cagué todo, amigo. Pero ¿dónde está mi auto, boludo? Tengo que buscar mi auto. Me dice que tengo que buscar mi auto para llegar al laburo. Ah, es este. 100% es este, ¿no? Sí, es este. Eh, ¿subiste, flaco? Subiste, flaca. ¿Subiste, por favor? ¿Cómo me subo? Enter. Enter. Para, no agarré las llaves. Había un teléfono en el piso. ¿Eh? ¿Es verdad? ¿Por qué tengo un teléfono acá, chat? Usted, usted ya, ya, no entiendo si... Perdón, dice. ¿Qué es este tipo acá, amigo? Perdón. Hola, flaco, ¿estás bien? Hola. ¿Está buscando algo, le digo? Eh, encontré un celu. Ah, claro, es de él el celu. ¿Qué me das de recompensa? Una platita, algo, ¿no? Eh, dame algo. Ey. ¿Pero por qué me mirás así, raro? Ay, amigo, me da mucho miedo. Chau, me voy a trabajar, ¿no? Ya está. My car. Ah, estoy en el laburo ya. Bien, bien, bien. Ok. ¿Qué día? No sé qué hora es hoy, ¿entendés? No sé qué hora es hoy, no sé qué va a pasar. Ok, este es el depósito, calculo. Está la office. ¿Qué hay acá? Ah. Los tutoriales para poder cocinar y eso. A ver. No entiendo. ¿Qué es este bicho que está en todos lados, boludo? Este bicho lo tiene en el departamento también, ¿no? O sea, no sé si es normal o no. Como que está raro el bicho ese, amigo. Mirá lo que es eso, boludo. Puta, voy a maestros en tacto senpai cero de dos. ¿Eh? Algo de hablar con senpai. ¿Pero quién es senpai, flaco? Anda al lugar donde estabas. ¡Ay! La puta madre que te parió. ¿Qué haces acá? Llegué tarde. Fue una yashi y senpai. Ok. Básicamente me dice que si la próxima llego tarde me va a retar. Y le estoy diciendo perdón por llegar tarde. Y me dice que tener más cuidado no es suficiente. Decime que no vas a llegar tarde. ¿Entendés? Me está retando, amigo. O sea, sí, está bien. Igual llegué tarde, amigo. Y ahora dice que estoy laburando mal. Que hago los cafés para el culo. Básicamente me está diciendo cómo laburar. ¿A dónde lo dejo? ¿Por qué caminás como medio tirado para atrás, flaco? Está bien. Caminás raro. Trampasaste el auto. Bueno, ¿ahora qué me queda hacer? Ah, esto recién arranca el día, ¿no? Calculo. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Hoy tenemos café. Dice que hay algo raro en este lugar. ¿Y que la hija viene siempre acá? Sí, decime qué querés, flaco. No me charles tanto, amigo. Un latte y un café. Dice que está muy incómodo acá, boludo. ¿Pero por qué? Amigo, estás en un café con música. ¿Qué tiene de malo? No entiendo. Eh, chas. ¿Saben qué? Pará. No, no. ¿Dónde quedó la cosa? Café y un latte. O sea, un café solo sería, creo, creo que un café solo sería venir acá y hacer así. ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? Y otro sería, acá, venís, ponés acá, ponés acá, agarrás acá la leche, la calentás. Este ya está. Acá ponés la tapita. Bien. Ahora tirás este acá y le tirás ahí. Hola, Ger. Te quiero. Pará. ¿Le puse leche a esto, chat? Sí. Y ahora le pongo la tapita. ¿Y ya está o no? Ay, tengo mucha leche. Ah. Chau, gracias por venir. Un gusto. Espero que te guste el café. ¿Qué más va a venir? ¿No hay nada más? A ver, voy a ver si hay algo por acá. ¿Qué es esto? Ah, esto por si se calcula que si se cae algo de café y lo limpio, boludo. O sea, más que eso, no. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Stalker case on the rise. O sea, Stalker es la gente que te sigue y como que te espía, ¿no? Decime qué café querés, ¿no? Vos no te preocupes, está todo bien. No me va, no me sigue nadie. Dar mocha chip cappuccino. ¿Qué? Chocolate chip este. Blended ice, coffee, milk. Chocolate sauce, coca powder. Blended ice, coffee, milk. Ok, vamos por parte. Agarro el vaso. ¿Qué? ¿Dónde estaba el vaso? ¿Dónde estaban los vasitos? Acá. Acá. Esto va acá con hielo. Bien. Con leche. Pará, 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 pará. Blended ice, coffee, milk. Dar mocha chip cappuccino. Sí. Sí. Leche. Bien, ¿no? Y café. O sea, tengo que hacer un vasito de café. Tirárselo. ¿O no? ¿Está bien o no? Creo que está bien, boludo. ¿Estará bien? O ahora se le tira el café. Capaz ahora se le tira el café y la cagué. Blended ice más milk. Ok, sí, sí. Está mal, está mal. Ahora se le tira el café en realidad. Ahora es el café. Voy acá. Hago así. Ahora le tiro el café al vasito. Uy, pará. Ah, me asusté pero eras vos. Perdón. Y ahora le tiro acá adentro. Perdón, ya va. Es la primera vez. Disculpame, en serio. Te pido mil perdones. Para esto lo vamos a dejar acá. No, lo tiré. Ah, no. Está bien. Bien. Ahora, esto que llevaba salsa de chocolate y polvo de chocolate, ¿no? Sí, salsa de chocolate. ¿Qué es? Esta. Calculo que una. Y polvo de chocolate. Bien. ¿Y ahora? A ver qué tiene. Coffee, blenda ice milk, chocolate salt, cocoa powder. Perfecto, flaco. Perfecto. Es una locura este café. Ah, es este. No, estúpido. Este. No, ese no. Este. Bien. Este es tuyo. Y, eh. Ay, no agarré la orden todavía. Este. Y este es tuyo. Te quiero. Espero que te guste. Bien, bien. Pensé que me iba a salir peor esto, ¿oh? Estuvo bien, boludo. Voy a tirar toda la cosa a la basura que no uso. Se están est... Perdón. Amigos, son un montón. Matcha cake. Acá cagué. Salted caramel mocha. Matcha chila puchino. No, 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 no. Ah, no. Estoy en las últimas, amigo. Amigo, no paran de charlar. O sea, literalmente no me interesa. Quiero hacer de tu café. Flaco. Basta. Basta de hablar, por favor. No se deciden. ¿Alguna comida? No. Algo de comida. American Waffles. No, chat, cagamos. No sé cómo hacer la comida, creo. Por favor, pedime qué querés para comer. Flaco, te lo ruego. No la hagas tan larga, estúpido, de mierda. Escucharon un ruido, dicen. ¿De qué? A ver, a ver. No, pará, me tengo que acordar qué era. No les di pelota. Un matcha chila puchino. Un salte de caramel mocha. One white mocha. Un matcha cake. Un pumping cake. American waffle. Un apple pie. Esto es, ¿no? El del medio. Amigo, pero ¿cómo hago todo esto? Can't believe you remember all that. ¿Viste? Me acordé de todo. Muy bien. Dale, chicos, espérenme. Calculo que en más o menos una hora y media salimos. Ok, vamos a dejar la comida primero, ¿tá? Primero voy a dejar la comida. Igual creo que se la puede ir dando o no. A ver, vamos a probar. Y claro, no, todavía no. Matcha chila puchino. Pero metete ese nombre en el ojete, amigo. Blended ice milk, matcha powder, whipped cream. Ok, entonces tenemos que agarrar una de estas. Le tiramos acá. Pack. Y eso. ¿Qué más será? Me olvidé. Ah, acá está todo. Mirá, es verdad. Milk, matcha powder, whipped cream. Milk, matcha powder. Pará, esto ya hay que ponerlo en un coso. ¡No! Acá está. Bien, me hace ustedes, perdón. Ahora, matcha powder y whipped cream. ¿Cuál es la whipped cream, boludo? Estará acá. Acá está la whipped cream. Bien. Esto, acá, con la tapita. Estoy bien, ¿no? Creo que lo hice bien. A ver, leamos lo que le puse. Blended ice milk, matcha powder, whipped cream. Perfecto. Voy a entregar esto. No sé lo que metí acá. No sé lo que metí acá. American waffle. Ok, vamos a hacer eso. Che, está difícil esto de acordarse todo. Bien, toma. Ahora, sale el matcha. Sí, este. Bien, bien. Entregamos dos cosas bien, boludo. Bien. Voy a entregar toda la comida. American apple pie. ¿Dónde está eso? American scone. American bacon. Extrao verde. Matcha. Este sí que tenemos que hacer uno también. Tomá. Bien. Perfecto. Eh, vengo bien, chat, eh. American apple pie. Perfecto. Bien, toma. Uy, me intenté comer algo así, boludo. Me queda white mocha y pumping cake. Chat, me queda la pumping cake, eh. ¿Dónde está la pumping cake? Pumping cake? Acá. Acá está la pumping cake. Bien. Pumping cake. Y, eh... White mocha. Ok. Estas son todas bebidas, creo, ¿no? Agarramos un vaso. Le ponemos coffee. Agarramos la acá. Calentamos la leche. Uy, la cagué. White chocolate sauce. Y creo que esta, ¿no? Ahora si es así, la pones acá. Le ponés la tapita. Tuki. Tuki. Y le decís, toma. Increíble. Soy muy bueno haciendo café, eh. Salted caramel mocha. Coffee. Stimed milk. Caramel syrup. Hassel nut syrup. Chocolate sauce. Por favor, calentá. ¿Me jodas? Ahí va. Caramel syrup. Hassel nut syrup. Chocolate sauce. Ok. Puedo agarrar a un menor que tres. Hassel nut syrup. Chocolate sauce. Tuk. 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 Ay, café. Mirá. Café. Mirá. Acá. Pongo leche. Caliento la leche. Mirá. Coffee. Stimed milk. Caramel syrup. Hassel nut syrup. Chocolate sauce. ¿Ves? Esto lo pongo acá. Esto lo pongo acá. Caramel syrup. Hassel nut syrup. Chocolate sauce. Tuk. 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 Ahí está. Listo, flaco. Ya está. Váyanse. ¿Por qué salen tan ordenados, boludo? Caminen bien, estúpidos. Bueno, chicos. Abrí. Sweep de flor. ¿Con qué sweep de flor? ¿Con este sweep de flor? ¿Con qué? Ah, acá, mirá. Ah, ok, acá. Acá limpias la tierra. Bien. Ok, acá limpias la tierra. Pero pará, acá no vino nadie, chat. Estamos de acuerdo. Ustedes vieron. Acá nadie pasó, boludo. A ver si veo algo sospechoso. Creo que no veo nada sospechoso, amigo. O sea, más que haya tierra en un lugar donde nadie caminó. Es polvo, Ger, pero amigo, es mucho, boludo. ¿Y por qué tanto encima? Esa concha de tu madre. Eh, tengo un escao en la mano. El primero que se acerque le pego en la nuca. Corta. Ay, boludo, me cagué todo, amigo. ¿Qué es esto? ¿Por qué aparece una leche ahí? ¿Por qué aparece otra leche acá? ¿Dónde está el investigador, boludo, este, amigo? Pará, ¿por qué es esto? ¿Por qué hay leche, amigo? La tiro, ¿no? Calculo. O no sé qué hacer con esto. Otra más. Una alfombra. Ahí no puedo entrar. ¿Pero qué hago ahora? No entiendo. El fantasma me está tirando leche, ¿no? Acá no hay nadie. Capaz que me cortó la luz, boludo. Acá no hay nada, amigo. ¡Alto huevo para salir igual así, eh! Te digo la verdad. Ah, acá están los baños, boludo. Nunca vine a los baños, chat. No tengo reflejo. Buenísimo. Guardar la leche donde van las leches. Ah, es verdad. ¡Ah, boludo! Esto puede ser el 11 del 15, o a las 11 y 15, o no sé. Más de eso no sé. Día 15 del mes 11. Ah, aparecí en mi casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas. Eh, mi compañero de cafés. ¿En serio? ¿Llegué tarde de nuevo? Perdón. No, 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 perdón, me dice. ¿Por qué llegué tarde de nuevo? Quiero que no llegué tarde. Lo estoy traduciendo como está ahí. Es la segunda vez. Perdón, en serio. Un poco de entusiasmo podría ayudar. Bueno, boludo, pero me dormí. Está re enojado, amigo. Calmate, boludo. Ponele onda, Gil. Boludo, Gil. Sos Gil y boludo porque encima venís y te vas al toque. No me ayudás. Salame. Hoy es un día muy tranquilo, ¿no? O sea, creo que hoy es un día muy tranca posta. La verdad que es un buen día de laburo. Eh, no puedo salir. O sea, ¿qué va a pasar? No entiendo, amigo. Cuando no se... Ah, ok. Faltaba uno. ¡Epa! ¿Y la remerita, flaco? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué te pasa, idiota? ¿Qué haces, estúpido de mierda? Salí de acá, sucio. ¿Por qué me baila? Salí de acá. ¿Pero por qué no se va? No entiendo. No me pidió nada. Mirá, me mira encima. Chat, ¿cuándo va a parar de bailar? Hace calor. Quiero un caramel chilapuchino. Perdón. Sí, sí. Le estoy diciendo que se ponga algo, por favor. Le estoy diciendo que se viste y que no baile. No estaré mucho por acá. O sea, no pasa nada, en realidad. ¿Le digo algo del artículo? ¿Le digo que voy a llamar a la policía? Sí, sí. Que se vaya, que se vaya. No sé. Chau. O sea, me caíste bien, flaco. Pero disculpá, me llega a ver mi jefe que te dé un café bailando así. Hasta ahora fue el que mejor me cayó de todos. ¿Todo sano? ¿Esto es un bug del juego? Acá se huyó el juego, ¿no? Se cagó toda Miel. Miel se asustó toda. ¿Qué mierda? Uno. ¿Qué? ¿Por qué hay un contador? ¿Qué? Late. Voy, voy, voy. Ya te lo hago, disculpame. Ya te lo hago, ya te lo hago. No te preocupes. Amigo, ¿qué está pasando? Ya no la tengo que cagar, no la tengo que cagar. Necesito hacerlo rápido. ¿Quién sos, flaco? ¿Qué querés? Ya te lo hago, disculpame. Amigo, nunca me pidieron un café tan amenazado, amigo. Con un contador y un tipo con los ojos rojos, boludo. ¿Otro más? No, el tiempo. Late, voy. Voy a dejar otro por las dudas. Voy a dejar otro por las dudas. ¿Hay más? ¿Hay más gente? Tranca, tranca que vengo bien. Tranca que vengo bien. Amigo, estoy ultra rápido, soy un capo. Otro, otro. Vení, caón. Late. Listo, ya tengo uno preparado. Acá, acá. No, no, suelta. Hago otro café. Voy haciendo otro café. Bien, voy haciendo dos cafés más. Listo. Esto acá, esto acá, esto acá, esto acá. Tomá. Bien, otro más. Perfecto, otro late. Vengo, pongo otro acá, pongo otro acá. No. Pongo otro acá, otro acá, otro acá, otro acá. Otro acá, otro acá, otro acá. Otro. Acá, 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 acá. Acá, acá. Tomá, otro más, otro más. Vení, caón, dale, dale. Pedime otro caón de mierda. Late, bien. Vení. Esto acá. Está, está. Acá, acá. O acá. No me piden otra bebida porque la cago, amigo. Y no quiero cagarla. ¿Qué pasó? ¿Cinco segundos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Si llegué bien o no? ¿Pero llegué bien o no? Chat. ¿Llegué piola con el tiempo? No entiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me deja salir. Estoy encerrado. No veo, no veo dónde estoy. Tengo miedo. Por favor, por favor. Dale, dale, dale. ¿Qué pasa? Estúpido. No. 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 Qué linda forma de despertar. Ah, capaz estaba soñando, ¿no? ¿O no? Eh, ok. Tengo que ir al techo. Ojalá que esté el tipo este. O sea, el investigador. Porque si no me voy a pegar un cagazo, amigo. ¿Por dónde se sube al techo, amigo? ¿What? Amigo, acá hay dibujado. ¿Eh? Acá hay como una escalera, pero que no está, ¿no? O estoy flasheando. Ah, tengo que coger la escalera. Ok. Pero ¿dónde está la escalera? Acá. Ah, ok, ok. Entendí, entendí, entendí. ¿Y dónde pongo la escalera, chat? ¿Y dónde tengo que poner la escalera? La puta madre, boludo. Acá no. Acá tampoco. Acá tampoco. Acá tampoco. ¿Dónde está marcado? Ahí, idiota. Eh, pa. Eh, pa. Eh, pa. Pero si no me deja ponerla acá, boludos. No me deja. Ah, me re deja. Sí, subir, subir, obvio que subir. Dale. Ay, no quiero bajar. No quiero bajar. ¿Qué caso que tengo? Me metí, me metí. Me chupa un huevo. Me metí. Corta, me metí. Me asusté. ¿Ves que este es el tipo de la leche? Es el mismo estúpido, amigo, que me viene a pedir leche. Es el mismo imbécil que me viene a pedir leche y se va, boludo. O sea que. Pará. Alguien estuvo viviendo acá arriba todo el tiempo. Ah, era eso. Ay, pensé que era un arma, amigo. Close the story, close the story. Close the story. Close the story, close the story. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? No sé qué tengo que hacer. No sé qué tengo que hacer. Acá adelante hay cosas para llevar todavía. Este es el tema. Ah, ah. Rápido, rápido, rápido. A mí hay un tipo durmiendo arriba. Vi una sombra, ¿no? Chat, vi una sombra. Chat, vi una sombra. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer, boludo? ¿Los baños? ¿Serán los baños algo más? ¿No? No sé qué tengo que hacer, chat. No sé qué tengo que hacer. Aparte, ¿dónde guardo todas las cosas, boludo? Ah, ¿los tengo que tirar a la basura? What the fuck. O sea que literalmente tenía que tirar toda la basura. Pensé que la había cagado. Y literalmente es esto. Ay, boludo. La puta madre. ¡Uy! ¿Dónde estás? Vení, si te da cagón de mierda. Vení. Vení. Cagón de mierda. Es un cagón. Sos un cagón. Vení, vení, hijo de puta. ¡Vení! ¿Qué está pasando, amigo? ¿Qué puedo hacer con el estornillador, boludo? Capaz tengo que hacer algo acá o no. ¿Para? ¿Será acá? ¿Me trabé acá? ¿Qué está? ¡No! ¡No! Quiero abrir, quiero abrir. No, no. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Abrí. Está tardando una locura, amigo. Está tardando mucho, está tardando mucho, está tardando mucho. ¡Ay! Estoy ocupado, flaco. Ey, pará que estoy me dando, amigo. Ya, ya roleamos si querés. Por favor, andate, por favor, andate, por favor, andate. No quiero escuchar, no quiero escuchar nada. Chau, 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 chau. Corré. Tengo que agarrar el auto. Y, pero, boluda, está ahí el flaco. Corré, pedí ayuda. ¡Mi llave! ¡Mi llave! ¡Mi llave perdí, mi llave perdí, mi llave perdí, mi llave perdí, perdí. ¡No están mis llaves! Perdí, perdí. Es que perdí. Es que perdí. Pero no están las llaves. Tengo miedo de que me aparezca acá. Bueno, igual. No puedo ir, chat, no me deja. No puedo poner la escalera, no puedo hacer nada. Sí, creo que la pinché, ¿eh? ¿Dónde están mis cosas? ¿Ves que se me sacaron las cosas, boludo? ¡No, es el investigador! ¡Es el investigador! ¡Lo hizo mierda, amigo! ¿Está bien? No, no está bien, ya murió. O sea, realmente ya no sé qué hacer. El tipo este está en el baño, ¿no? ¿Dónde está mi llave? ¿Voy al baño? Shhh, me fui. ¡Abrí, cagón! No me deja irme, no me deja irme este imbécil de mierda. No me deja irme de estúpido. No sé qué tengo que hacer. No sé dónde tengo que poner la... ¡Ah! Sí, sí, subo, subo. ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Bajo ahora de nuevo, ¿no? Se lo di en la nuca, amigo. ¿Qué hago con esto? ¡Ah! ¿Pero qué hago? ¿Qué hago, chat? No puedo subir ahí. Me dijeron que se lo tengo que tirar. ¡Ah! ¡Está! La concha... ...de tu madre. ¡Tíralo! ¡Sí! ¡Come, forro! ¿Ya está? Quedó, quedó ahí, quedó ahí. ¡Re tonto quedó! Maté un hombre. Mientras levantaba el ladrillo me miró. O sea, básicamente le daba miedo. No tenía otra cosa para hacer que matarlo. Tenía miedo. Corría a la policía. Le dije toda la policía lo que pasó. Después la policía me llevó de nuevo a la escena. Y no estaba más el tipo. No estaba más el cuerpo. La policía me llevó a mi casa y me dijeron que iba a investigar. Ya terminó todo. Estoy cansada después de todo lo que pasó. Quiero descansar en casa. O sea que el flaco sobrevivió un cascotazo en la nuca. Pero amigo, no le pegues un cascotazo en la nuca. Pegale seis. O sea, no pares de tirar cascotes. Te subís, le tirás otro. Te subís, le tirás otro. Te subís, le tirás otro. Hasta que no se mueva. ¿Qué es esto, amigo? No me puedo mover yo. El cable está raro de nuevo. Debería llamar al dueño. No, ¿qué va a pasar ahora, amigo? ¿Dónde está mi teléfono? No. No. No, por favor. No me la bajés. No me la bajés. Es como un celular afuera. Claro, mi celular está afuera. What the fuck? ¿Qué mierda hace mi celular acá, amigo? Tengo un miedo, amigo, ahora. No quiero ni subir, amigo. No, no quiero ni subir. No quiero ni subir. No quiero ni subir. Es obvio lo que va a pasar. Es completamente obvio lo que va a pasar, amigo. Es completamente obvio lo que va a pasar. Y sí, sí, sí. Es obvio, chat. No quiero tener los... ¡Esto es un...! Está en el mueble, ¿no? Te va a hacer teta. No, 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 no. Qué horrible, amigo. No, pueden ser las peores cosas que te pueden pasar en la vida. Debe ser una... Mirá el raro este. Mirá lo raro, amigo. Terminó. O sea que básicamente siempre iba a terminar con ese estúpido ahí. No, 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 no. me... No. No.